El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho y uno arriba. Saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy vamos a presentarles a ustedes los titulares de las principales informaciones del día. Aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte, para que ustedes puedan compartirlo con sus contactos. Si ustedes comparten con sus contactos, con toda seguridad que yo los voy a saludar. Si no comparten, no voy a saludar a nadie. Solamente voy a saludar, como les dije, a los que comparten el programa Impacto a través del Facebook, para que usted los vea en directo, casi como lo pueden estar viendo todos sus amigos, todos sus contactos, nada más con el hecho de que usted le dé compartir. Entonces, comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día. Aquí están. En el municipio de Puerto Santander, como lo dimos a conocer en una emisión anterior. En Puerto Santander, norte de Santander, ¿policías o criminales? Estos policías fueron grabados en video cuando golpeaban a un ciudadano. Dañan las cámaras de seguridad de algunos negocios y partían las farolas de motocicletas, especialmente este policía del ESMAD, que al parecer es un oficial y ahora se dan cuenta cómo también parten las cámaras de seguridad. En Bucaramanga, este rata fue capturado robando en un almacén del centro de la ciudad, en el almacén Punto Moda. Luego amenazaba con cascar a los empleados y a las vendedoras que lo denunciaron, pero lo cogieron y le dieron su reñera, gracias a Dios que llegó la policía. En San Gil, empresas de transporte intermunicipal no podrán de ahora en adelante recoger o dejar pasajeros en el malecón del Gallineral, sino en la terminal de transporte. Así quedó estipulado con la dirección de tránsito y el acuerdo con las empresas transportadoras. El inconformismo de comerciantes de la plaza de mercado de Piedecuesta quedó paralizada la construcción de la nueva plaza de mercado, porque ni la alcaldía ni los inquilinos llegan a un acuerdo para continuar con la obra. En Málaga ocurrió este milagro. El sujeto de la silla de ruedas en la parte de abajo de la pantalla, cansado a los ciudadanos de que siguiera pidiendo, cuando lo iban a cascar se bajó de la silla de ruedas y ocurrió el milagro, se paró, no estaba paralítico, ni estaba enfermo, estaba eravagueando. En Florida Blanca, en la clínica Audiofón, estas dos ratas, el de camisa de cuadros y el de rosado que está sentado, entretienen a la empleada, a la secretaria, mientras el rata de camisa de cuadros le roba el celular. El pasado domingo 21 de mayo, en horas de la mañana... En Plavía, Socorro, hoy va un motociclista que iba a exceso de velocidad, invadió el carril de una tractomula que se desplazaba en sentido contrario y quedó muertecito en el acto por no ser previsivo. Siendo aproximadamente las 2 y 10 de la tarde del pasado... En San Gil, la imprudencia de conductores de un automóvil sprint y de un camión que atravesaba la vía de manera irresponsable e imprudente, le causaron fracturas a este motociclista que iba con todas las de la ley y transitaba por la vía San Gil-Bucaramanga. En el municipio de Jordán sube un muerto cuando dos campesinos cincuentones se enfrentaron a cuchillo y a plomo. En Cimitarra, una mujer muerta y cuatro personas heridas dejó un accidente de un bus de la empresa Omega procedente de Medellín. Al parecer, el conductor se durmió de la empresa Omega. Le taparon las placas al bus para que no se dieran cuenta qué número era el de la empresa para que no entablaran demandas. La policía metropolitana capturó a tres hombres de 18, 23 y 27 años. En Bucaramanga, en el barrio comunero, estos tres ratas tenían azotado el barrio porque se la pasaban atracando a todo el mundo con una pistola de palo y con cuchillos. El mototaxista es este que mató al otro porque le fue a pedir la moto dado que no le pagaba la moto o no le pagaba el alquiler cuando hacía piratería. Choque múltiple por camioneta roca mal estacionada. Un bus de translebrija, una camioneta roja, la camioneta blanca y un camión involucrados en la carrera 21 frente al número 39, 44 generaron tremenda congestión, tremendo caos vehicular. En Bogotá desmantelan red de policías que le cobraban a los carros particulares y les iba a echar gasolina con chip de la policía. Y en Bucaramanga, en el San Andresito, la isla, en la calle 56 con carrera 17C, les vamos a mostrar cómo las ventas de comida desde las 4 de la tarde invaden la calle, los taxistas y los motociclistas se paran y forman el tremendo trancón. Estas y otras informaciones del día. Aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte, dele compartir en Facebook. Solo vamos a saludar a los que le den compartir. Ah, pero permítame, primero vamos a saludar de una vez, ¿no, Wanda? Vamos a saludar a los que nos están viendo en este momento y que le dieron compartir al programa de televisión Impacto. Aquí están. ¿Quiénes son, Wanda? Bueno, tenemos 50 personas en este momento que nos están viendo a través del Facebook y que le han dado compartir. Muchas gracias a esas personas que han estado pendientes siempre del programa Impacto. ¿Quiénes son? Javier Rojas, Isabel Jaimes, Álvaro Augusto Aguas, Rueda. También aquí en más dos publicaciones de personas que lo han compartido. Víctor Enrique Rueda Zapata, Viviana Beltrán y tres personas más. A Tatiana Mercedes Ortega, a Marcel Torrado, Guyan Carlos Ramírez, Diego Agenzi López, Animaciones Arlequín Duarte, Alfonso Álvarez, Diego Jaime Delgado, el abogado, Armando Guerrero, Luis Francisco Gómez Quesada, Yesid Alba, Nelson Velasquez Pereira, Estefania Ricola, Polilar Méndez, Sergio Andrés Herrera Pinto, Legio Muñoz Corneco, el médico de Bogotá. ¡Qué bien! Toño Radical de la ciudad de Cali. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 26 al 28 de mayo, viernes 26, sábado 27 y 28 de mayo, estaremos en esta espectacular caravana en la ciudad de Medellín, en Santa Fe de Antioquia, estaremos también en diferentes, en Ituango, estaremos en muchas poblaciones disfrutando de este gran evento, el tercer rally, cuarto rally internacional, Javier Deviso, de alto cilindraje que organiza nuestro amigo William Bolívar. Y a donde también va a estar mi amigo Enrique París, saludo motero para este gran hombre, Enrique París, Cristian París, en la ciudad de Bogotá que está en la sintonía. Saludo para ellos y vamos a en Bogotá al evento en junio, vamos después a publicar eso. Diego Jaimes, el abogado experto en derecho, en reparación de daños y perjuicios, en resarcimiento, lo invita para que lo visite en la oficina del edificio Surabic, en la calle 35, con carrera 18, esquina, oficina 606, 302-275-73-302-350-5987, diga que debe parte José Velázquez. La consulta se la cobran porque él es un profesional y él no puede perder tiempo con personas que vayan a hablarle basura a ver si de pronto sí, si de pronto no, no. Él le cobra la consulta para saber si su caso es viable o no es viable. Y si es viable le cobra un porcentaje después de que salga la demanda, después de que salga la reparación, pero él le ayuda a recuperar la platica de los accidentes. Bueno, saludos para los televidentes que no les sale el programa mucho. Vea, yo no voy a saludar a las personas que me escriben por el Messenger, no señor, a los que me envían mensajes por el Messenger, sino a los que están compartiendo la publicación. ¿Quiénes la están compartiendo, Juan David? Y en este momento los que estén viendo Impacto a través del Facebook. Germán Nava Velázquez, mi primo. ¿En dónde está mi primo? O sea, en Cartagena. Orlando Gabriel Galvis, Orlando Rueda, Julio Castellanos, Galvis. Juan Carlos Sánchez Comino. José, que vamos a correr. Ah, claro, allá vamos a estar y concejal de San Gil. Ese código de policía va a ser, pero el remedio que la enfermedad, dice el concejal y próximo alcalde de San Gil. Márquez, Carly Márquez. Y sí, 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 le dieron mucha autoridad, dicen algunos, cierto. Freddy Omar González. Seleni González. Óscar Arciniegas. Dizzy Huec. Jorge Lazo Villamizar. Carlos Huberti Franco, también nos está viendo. Leonel Velasco. Diana Ten. Y todos los que han compartido impacto a través de Facebook para que todos sus amigos lo vean. Muchas gracias. Veamos con la siguiente información ahora. Cómo en Bucaramanga este rata fue capturado cuando estaba robando en un almacén del centro de Bucaramanga. Se llama el almacén Punto Moda. Ah, y se las dio de arrecho con los vendedores que lo pillaron robando. Y a Cascale a las vendedoras, pues lo cogieron los vendedores de los otros locales y los clientes que iban pasando y le dieron una mano, gracias a Dios que llegó la policía. Ahora la policía no está salvando a los buenos, sino a los ratas. Por eso es que los ratas deben cuidar de quiénes son los que andan armados y que están intentando matar policías o que les pagan por matar policías. Porque hay que darle duro a esos ratas. Y esos ratas deben favorecer a los policías porque, mire, ahora los policías son los que están favoreciendo a los ratas para que no le den ni la mula. No hablen conmigo. No le entretengan. Listo, ya, amigo, ya. Vamos a dejar a ver el trabajo. Espere. Si no estés aquí, no vamos a dejar. No nos vamos a quedar entonces. Dale, ya va a meter. Que le duenden allá, hombre. La segunda caída es mío. Bájala, cádese un poquito. Bájala, cádese un poquito. No, hombre, como se viera a sacar la cédula. Ah, pero fácil. Mire, 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 mire. Qué bien. Ahí tiene la carita del rata que parecer ha robado varios almacenes para que usted vaya y le ponga denuncio. Esos ratas no hay que darles a salir de la calle. Porque si quieren ganarse en un momentico los que otros están trabajando. Y sabe qué es lo malo? Que cuando roban una prenda de vestir, roban en un almacén. Adivine a quién le toca pagar. ¿Quién pierde? El empleado. Entonces se gana 30 mil pesos para ir a pagar un celular de 400, de 300 mil. Una prenda de vestir, un par de zapatos que vale 40, 50, 100 mil pesos. No. Por eso es que hay que darle duro a los ratas para que aprendan a trabajar miserables. ¿Con qué? Javier Arenas es el quinesiólogo, el quiropráctico, el sobandero que da masajes, que da como es la recuperación, es la terapia del dolor. Si usted tiene dolor articular por alguna luxación en la columna, cualquier cosa, cervicalgia, lumbaggia, ciática, hernia discales, esguinces, tobillos, luxaciones, da masaje también relajante, deportivo, terapéutico, tratamiento de vacunterapia, ignacia pasiva, agujas para adelgazar. También hay, bueno, hay de todo lo que usted necesite, exámenes de laboratorio, pruebas de embarazo. ¿En dónde queda? En Villa Campestre, frente al parqueadero de Metro, en Girón. El teléfono 659-8939. Diga que da de parte José Velázquez para que mi amigo Javier Arenas lo atienda. El celular, que aparece ahí, 317-246-4467. Bueno, ¿vamos a pagar la pizza o no? Entonces, pague la pizza, porque ¿en dónde podemos ir a comer pizza deliciosa? En Pizza Goyo, ¿dónde más? Pizzerías Goyo. 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 Te esperamos en Pizzerías Goyo. En la calle 16, número 2742, San Alonso, frente al Sena. Y en la carrera 19, número 1475, San Francisco. Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo. La especialidad de la casa es la Choripizza. La Choripizza, única y original, creada por Andrea Naya. Te esperamos en Pizzerías Goyo. Bueno, delicioso en Pizzerías Goyo, pero eso es la hora de la comida, ¿no? Qué delicioso. Pizzerías Goyo, frente al Sena, de la 27, y también en la carrera 19, con calle, bueno, con Boulevard Bolívar, mando hacia la Virgen. En toda la esquina está Goyo y Andreita, Anaya, que están en la sintonía. Pero yo hoy estuve almorzando una deliciosa chuleta de cerdo y un almuerzo corrientazo de 7 mil pesos, vea. Qué delicia, ¿en dónde? Pues en mi viejo sazón, ¿dónde más? En la carrera 22, con calle 49, frente al Parque de la Concordia. O si quiere, usted pida a los domicilios, 685-1588, o 315-432-6944. ¿Qué conseguimos de almuerzo? A ver, ¿qué tenemos para almorzar mañana? Bagre frito, lengua en salsa, albóndigas, sobre barriga, chuleta de cerdo, filete de pechuga, filete de cerdo apanado, filete de róbalo. También hay desayunos, si usted quiere, o los almuerzos deliciosos, como por ejemplo el pollo frito, carne desmechada, carne en bistec. Esos son los corrientazos, ¿no? Pero mire qué tremendos corrientazos, qué delicia. Hasta mis amigos, don Norberto. ¿Cree que es Norberto? Que es un socio de la empresa Unitranza, que con su esposa está en la sintonía. Ya no recuerdo el nombre, hombre, se me olvidó. Bueno, saludos. A esta hora para Paula Pérez Piedradita, a Marlon, a su bebé Josué, también, bueno, para quién más, todos los que hay en este momento. Yo no saludo por mensajes, no me manden ni mensajes al WhatsApp, ni mensajes al Facebook, al Messenger, porque no se los voy a contestar, no los voy a leer. Solamente los que escriban aquí, como Jason Darley Orozco Acevedo, y los que compartan el programa Mensajería de la Concordia, Freddy Alexander Vargas, Juan Carlos Sánchez Cominos, sin pelo de la lengua, sí, señor Juan Carlos, Eilén Velasco Torres, mándeme las notas, Juan Carlos, a mi WhatsApp, las notas periodísticas, que aquí con mucho gusto le reproduzco todo para que la gente se dé cuenta que usted no solamente es un concejal que pelea por los motociclistas, sino por toda la comunidad, y que así como pelea en San Gil, tiene que pelear por todas las provincias, y que ojalá algún día lo tengamos como el gobernador de Santander, porque ese Juan Carlos también es sin pelo de la lengua, el condenado ese. Tenía que ser hijo de Cominos, claro, así es, así es. José Luis Camacho, desde Quirón, nos están sintonizando, no, sin publicidad, porque me paguen la cuña. Eduard Giovanni Flores, qué buen programa. Eilén Velasco Torres, saludo motero. ¿Quién más dice aquí? Hernando Herrera, Selene González, Tata Ibáñez, a su mamita Yolanda Ibáñez, doña Yola, placer saludarla, Jason Orozco Acevedo. José Luis Camacho, ¿quién está compartiendo el programa? Eilén Velasco, Carlos Jurado, Sergio Luna, Arley Márquez, Diego Armando, Yo Fernando Boa y Sasa, Omar González, Pedro Omar González. Bueno, son muchos los televidentes, igualizar Mendoza Torres, Yorjairo Guarín, qué bien parcero, dice, Luz Marina Hernández Oses. En Granada Meta, nos está sintonizando en este momento, la bella odontóloga, la bella bacterióloga, mi bella doctora, más adelante la vamos a saludar con sus hijas, Alexis también está saludando, Alfonso Ríos Patiño, Liliana Barajas, Karen y Juliana, que también nos están sintonizando, seguimos en impacto, tenemos muchas noticias, carajo, tenemos noticias de San Gil, pero primero, vamos con esa, sí, en San Gil, cómo las empresas de transporte intermunicipal ya no podrán dejar y recoger pasajeros en el sector del malecón, se pusieron de acuerdo con la dirección o inspección de tránsito de San Gil y las empresas que transportan pasajeros de San Gil a Bucaramanga y hacia otros pueblos, pues para que dejen esa huachafita y formando trancones en vía pública que también ha causado accidentes y que los pasajeros se dejen y se recoban solo en la terminal de transporte. ¿Qué viene? Hay que ponerle orden. En reunión conjunta entre autoridades de tránsito, policía de carreteras y representantes de las empresas de transporte público entre municipios, se acordó que a partir del primero de julio no se podrá recoger ni dejar pasajeros en el malecón. Tenemos las reacciones primero de los voceros de las empresas. El compromiso es claro, es socializar la norma desde cuando se vende en Bucaramanga y desde cuando sale de San Gil hacia Bucaramanga, origen y destino, para tratar de que no recojamos más pasajeros ahí, pero contando también con el compromiso de Cotras San Gil, que no tenga origen desde su terminal ahí en el sector del malecón. Vamos a hacer campañas de socialización, sin embargo sabemos que eso es difícil. Hay veces hay conductores nuevos, hay nueva rotación, pero vamos a implementar lo máximo para que sea al mínimo descarga y carga. Parece muy bueno que por fin hayan implementado esto, que hayan a iniciar ya por fin a partir del primero de junio. Es un bien para todos, ¿no? Para todas las empresas, para el mismo municipio, esta organización. Hay que destacar que en la reunión estuvieron presentes voceros de las empresas Copetran, Reina, Cotrasaravita, Trasander, Omega, Libertadores y Concor, entre otras. Por su parte, la Autoridad de Tránsito de San Gil dijo que a los voceros de las empresas de transporte se les socializó el acuerdo que se hizo con Cotrasan Gil para que esta empresa se ubique en el terminal de transportes y las medidas que asumirán las autoridades policiales. Se les informó todos los operativos o se les dio toda la información sobre las restricciones que vamos a tener a partir del primero de junio con el cargue y descargue de pasajeros en la zona desde el terminal de transporte de San Gil hasta el control que existe en el sitio, el Huasca, por parte de la policía de carreteras. El funcionario insistió en el sentido y contenido de los acuerdos. Le recordó a los conductores que las autoridades de policía de carreteras exigirán el llamado conduce a los transportadores y quien no lo posea se hará creedor a un comparendo e inmovilización del vehículo. El compromiso que se les solicitó y que principalmente es culturizar a los conductores desde ya, hacer una pedagogía como ellos, como voceros de las empresas de transporte para que trabajen con su recurso humano y capaciten a los... Bueno, eso que viene esa actividad en San Gil y ojalá la hagan cumplir. Eso es lo que le gusta al concejal Comino, que haya orden, que no haya ese desorden y el peligro porque cuando para un carro o una buseta a dejar o recoger pasajeros en plena vía nacional, ¿cuál es el problema? Pues que alguien intenta adelantar y de pronto es cuando más se han presentado accidentes. Así es. Bien, saludos a Jesús Salirio Ocosio. El Negro Ocosio a esta hora también nos está viendo. El restaurante Negro Ocosio para que los que quieran ir a comer deliciosas cazuelas, deliciosos bagres, pescado de mar, mariscos, pero lo más espectacular de la cocina del Negro Ocosio es las paellas, paella valenciaya, paella marinera, paella, bueno, paella para lo que quiera, pero deliciosa. ¿En dónde queda? En San Alonso, restaurante Negro Ocosio, está en la calle 20, subiendo al seguida del gimnasio de David Anaya, ahí está el restaurante Negro Ocosio, en la calle 20, con carreras 27 y 28, subiendo a mano derecha, ahí está, restaurante de mi amigo, el bailarín de salsa, el negarito de la salsa, el negro Ocosio, ahí estamos. Bien, saludos moteros para ellos. Amanda Barajas, le da la oportunidad de que usted, si está muy mal de la espalda, se haga un buen masaje, se haga terapias corporales. Amanda Barajas, está situada en la calle 31, con carrera 24, dos cuadras abajo del parque de los niños. grumoticos, grumoticos, cuando usted se le bare la moto, usted no llame a una grúa o una camioneta donde le lleven la moto a los totazos, no, sino donde se la amarren con que quede bien asegurada, que no se vaya ni para adelante ni para atrás, que no le pelen las pasas, que no le rayen, que no le partan las direccionales, que no le tuerzan los cachos, en donde, llame a grumoticos, apunte este teléfono porque usted algún día lo puede necesitar o algún amigo, ¿dónde queda grumoticos? grumoticos, en la calle 91 del barrio El Diamante, pero usted llámelo al 311-244-56-0-qué? ¿se me es? ¿03? 08, o al 318-642-6047, grumoticos, 318-642-6047, bien, eso es lo que yo confío cuando necesito trasladar la moto por cualquier cosa de una ciudad a otra o aquí mismo en la ciudad y cuando yo quiero comer como comía Juan David de Delicioso y como vemos aquí los deliciosos patacones y otras delicias, llamamos y pedimos en domicilio al teléfono 634-07-54 o 635-89-69 de la Perra de Pacho, ¿qué pedimos en la Perra de Pacho? hamburguesas, porciones de pizza, carnes a la plancha, papas a la francesa, desgranados, pancerotes, perro, ¿usted qué quiere? porciones de pizza en la Perra de Pacho, 634-07-54 635-89-69 Doña Raquel, Pachito, Natalia, Mariana, Silvia, todos están en la sintonía y los yernos de Pachito, todos están en sintonía y los yernos, Pachito no tiene yernas o no tiene nuera, Pachito ni Doña Raquel, Doña Raquel Pilas, hay que tirarle las orejas ahí a Pacho también que se ponga más juicioso, ¿de dónde era Pachito juicioso? Es un bacán. Seguimos, en Pidecuesta la parada quedó paralizada la construcción de la nueva plaza de mercado porque hay una pelea entre los inquilinos de la plaza de mercado que no quieren modernizarse sino que quieren seguir viviendo y trabajando dentro del mugre y el desaseo y la alcaldía, pues si no deja construir la plaza con el desaseo y todo, cierre el alcalde, eche por la calle del medio. El inconformismo de comerciantes de la plaza de mercado de Pidecuesta con respecto a la reforma y el proyecto de reestructuración de la alcaldía. Sí, ingeniero Dani, usted sabe que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones, lo que pasa es que nosotros sí queremos que seamos claros, nosotros al desarrollo de Pidecuesta no nos oponemos, nosotros no nos oponemos a que usted tumbe nuestra plaza de mercado central cuando debe haber otros medios, otras maneras, otras formas de reformar esto. Entonces, que recapacita y que nos colabore. Y es que un ambicioso proyecto tiene en mente el mandatario de los Piedecuestanos con el fin de mejorar las condiciones que actualmente tienen vendedores y consumidores. Bueno, yo creo que en esto es, ahí es la concertación, qué es lo que vemos que requiere la ciudad, ese es el punto de vista de ella, el punto de vista del presidente de Junta que tiene que escuchar a diario las quejas de su comunidad de robos, de indigencia en torno al sector, será otro punto de vista, el punto de vista de la administración es buscar el consenso entre esas expectativas que cada uno tiene frente al proyecto. Sin embargo, ante la negativa por parte de los comerciantes de la plaza de mercado, el alcalde envía un mensaje directo. Esa obra tiene que tener tres factores importantes para poder llevar a cabo realizar este proyecto. Primero, tener diseños fase 3. Bueno, eso es lo que dice el alcalde, pero ojalá se pongan de acuerdo rapidito para que haya plaza de mercado bien para que la gente pueda hacer cómodamente el mercadeo. Animaciones Arlequín, Zoraida López, que no se pierden Don Bosco, Don Iria, Villavizar, animaciones Arlequín. No, aquí no le he hecho publicidad a nadie sino a los que pagan no más. Así de que no me quede hamburguesa, no sé qué, que parrilla, no, 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 vaya que los lavo un sapo. Bernardo Pérez, mi amigo, el presidente del Club Pulsa de Bucaramanga, el Eterno, está en sintonía de una gran persona leal. Catalina Esteves, gracias, porque nos está sintonizando. Andrea Joana Murillo, en Granada Meta, muchas gracias, hermosa princesa de Ébano. También a sus hijitas, la bacterióloga del Hospital de Granada Meta, están sintonizándonos, muchas gracias. Saludos, motero desde la ciudad bonita, mujer bonita, graduada aquí en la Universidad de Santander UDES, como bacterióloga y trabaja en Ocañe, se casó y todas las cosas bien. La Perfumería de Químicos, oiga, usted no sea miserable, se va a acabar el mes de la madre y usted no le ha regalado algo bonito a su mamá. Como esposo, tampoco le ha regalado nada a su esposa. Hombre, vaya a la calle 362694 y cómprele a su esposa. Si usted no le ha regalado nada del Día de la Madre, cómprele un perfume bonito, sorpréndanle a la Perfumería de Químicos y Sabores. El mes de la madre es todo el mes de mayo y todo el año también no, pero vaya, llévele un bonito detalle de la Perfumería de Químicos y Sabores. Yo no voy a saludar a nadie de los que me esquiva por el Messenger. Olvídese, no sean desobedientes. Catalina Esteves, desde Girón, Ana Cedric Cortés, desde Girón. Bueno, no siga oyendo porque lo voy a bloquear a los que me mandan que no sé qué hamburguesa, no sé qué. No, no, aquí no me paga nada. Los que me pagan, sí, sí, no hay resto nada. Lo voy a bloquear para que no sigan metiendo publicidad y gato por liebre. Lo voy a bloquear con toda pena y pesar, disculpenme, pero ya mismo ahorita cuando a mí me hace el favorito bloquea. Seguimos rápido porque tenemos más noticias. Esta vaina no quiere abrir. En Málaga, en Málaga ocurrió un milagro barrichísimo. Un man pedía limona y fuera de eso se arrichaba y era grosero con quien no le daban limona. Pedía limona, pobrecito, en una silla de ruedas. Pero cuando le descubrieron el truco, los tumores de la silla, ocurrió un milagro, se paró y siguió caminando como si nada. Mire aquí, en la parte izquierda debajo, en la parte de abajo de la pantalla. El tipo está pidiendo y le está diciendo a alguien, a alguien que no le quiso dar. Y vino el motociclista, creo que es, y tenga, ¡pum! Le fue a pegar y el hombre se botó de la silla y se paró de la silla de ruedas. Mírenlo, ocurrió un milagro, vea. Se paró y andaba en silla de ruedas y normal, ve, qué grupo tan berraco que tenía. Bien, bien por la gente de Málaga que donde hacen buenos milagros. Hay que hacer milagros con todos esos que son vagos y sin vergüenza que la andan pidiendo. Es como usted cuando le da plata a los ratas o le da plata a los desechables o les da comida, no les dé. Aquí esta ciudad no es un vivíbero. Por eso es que yo considero un vivíbero porque la gente aquí cree que se va a ganar el cielo dándoles limona. Ah, mire, ahí volvió y se sentó como si nada, ¿sí? Está bueno, está bueno, está bueno. No, no le da limona a nadie. Aquí esta ciudad no puede llenarse de tanta vacancia que hay porque son los que roban y se hacen bombó, duermen y de todo y roban. Veamos también ahora cómo en Florida Blanca la clínica Audiofon y estas dos ratas robaron un celular de una de las empleadas en Florida Blanca. Miren, están los ratas aquí, ¿cierto? Este es el rata principal que llega con la misma. Vólvamelo a colocar porque ahí se le ve la carita de frente, ¿sí? Y para la... Esa ahí, ese es. Esa es una clínica en donde están esperando a que los atienda los médicos. Ese es el rata, uno. Ya pilló el celular, ya le dijo sí, le cantó la zona al otro, ya le hicieron las señas que esté pendiente y el rata mira para todas partes, la niña está entretenida ya y atendiendo pacientes. Ahora vea usted que el rata de rosado que está sentado allá al fondo se va a parar. Listo, párese papito, un rata miserable porque ya le miré la cara. Se para, entretiene a la niña y mientras la entretiene este rata mira para todos lados, hace un intento, descuelga la mano, ve el celular allá, lo va a tirar, ya lo va a coger, ¡tum! Lo cogió, vea, ahí lo cogió. Lo metió abajo y se perdió ese y se perdió el otro rata también, ratas miserables, hay que darle duro cuando lo vean, pero no es que llega la policía y lo salva, hay que quemarles la moto, que van en moto, si vieron que iban, van en moto, estoy pendiente para cogerlos y darles en la mula. En Vialso Corro iba un motociclista, resultó muerto porque el motociclista con una moto pulsar grande, se creyó la mamá de Tarzán, volaba mucho, le ganó una curva y se fue contra una tractomula de frente que lo mató de una. El pasado domingo 21 de mayo en horas de la mañana testigos informaron a las unidades policiales que en el kilómetro 82 más 250 metros sector San Pedro vía Socorro Oiva se presentó un aparatoso choque vehicular entre una moto pulsar color verde modelo 2017 de placas JRM23E y un tractocamión de placas TAW935 que dejó como saldo una persona muerta. Lamentablemente tenemos un caso un accidente de tránsito por imprudencia nuevamente de los conductores a la altura del municipio de Oiva Vía Socorro Oiva una motocicleta quien invade el carril contrario colisiona contra un tractocamión ocasionando la muerte del motociclista. De acuerdo a lo expuesto por policía de carreteras el conductor de la moto identificado como Samuel Hernández Parada de 29 años de edad perdió el control del vehículo en una curva y de manera lamentable invadió el carril contrario chocando contra el tractocamión. Profesionales de la salud que se desplazaban en ambulancia hacia Oiva arribaron al lugar brindando los primeros auxilios al motociclista el cual fue trasladado al hospital regional Manuela Beltrán del Socorro a donde llegó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Mientras tanto la motocicleta prendió en llamas tras el impacto presentando pérdida total. Es un llamado para que todas las personas toda la comunidad seamos muy prudentes en el momento de manejar no sobre pasemos Ahí es cierto hay que ser muy prudentes hay que ser muy prudentes no es posible que muchos se creen locas en chancletas y corren más que ellas no la moto es un vehículo o el carro es un vehículo para andar responsablemente para que nos lleven un lugar a otro no para matar a nadie ni para matarse vea este ni la moto le quedó buena para dejarse la familia de herencia porque la moto quedó pérdida total destruida ¿quién va a comprar eso? nada no queda ni andando ni las llantas terrible eso hay que tener cuidado y ser muy responsable hay muchos que se comen los semáforos de una manera miserable ojalá uno dice un miserable a eso se le partan las patas para que aprenda de una vez que es que con la moto o con el carro usted no se puede comer los semáforos hay unos que cuando ven el semáforo que van por una vía rápida cuando ven que el semáforo está cambiando verde amarillo y no aceleran no de verde amarillo es para frenar y parar allá pero no hay otros que aceleran no así no es hay que ser respetuosos no matarse por los separadores los motociclistas sobre todo que aparecen ratas algunos mototaxistas domiciliarios se meten por los andenes en contravías cuando hay trancón por eso es que quiero que lleguen rápido las cámaras de fotomultas y las cámaras que las instalen en los semáforos en las avenidas principales porque así cuando le partan a más de uno y cuando tenga un parte con la nueva ley que va a haber cuando a alguien le aparezca una fotomulta y no es venga para acá primero pague y después se va así bacanísimo y los cepos también ahora veamos como ensangir la imprudencia de los conductores esos ratas también hay conductores de camión que salen a la vía nacional y se atraviesan como si nada como si la carretera fuera para ellos y no ven quién viene o quién va también otro conductor de un sprint hizo lo mismo y el motociclista no se dio cuenta o no o se las quiso dar de muy rápido y el motociclista que se iba cumpliendo la ley lo estrelló por el lado de la puerta ¿qué le pasó? partieron los brazos y las piernas a un motociclista siendo aproximadamente las 2 y 10 de la tarde del pasado sábado 20 de mayo se presentó un nuevo accidente de tránsito sobre la avenida Santander sector del antiguo seguro social allí se vieron involucrados tres vehículos una moto discover 125 de placa HUM62D conducida por Alejandro Salas Carreño de 23 años de edad el cual se movilizaba sobre la vía nacional en sentido socorro San Gil colisionó aparatosamente contra un vehículo tipo automóvil Chevrolet Sprint rojo de placa BUJ198 de Bucaramanga quien en sentido San Gil Pinchote cruzó la vía para ingresar al barrio Santander en el hecho también se vio involucrado un vehículo tipo turbo de placas WFD038 el cual iba a ingresar a la vía nacional el accidente dejó malherido al motociclista Alejandro Salas Carreño quien sufrió posibles fracturas de brazo derecho y pierna izquierda además de politraumatismos y laceraciones siendo atendido por unidades del cuerpo de bomberos voluntarios de San Gil y remitido en ambulancia a la clínica Santa Cruz de la Loma en el cual se había involucrado un vehículo tipo turbo un automóvil y un motociclista listo muy bien muy bien por esa información desde San Gil toda la información muchas gracias ahora veamos como en el barrio del poblado de Girón un mototaxista le prestó la moto a otro mototaxista pero con la condición de que le alquilaba la moto y le llevara la tarifa y resulta que como no le llevó la tarifa pues se vino a reclamársela en el poblado y en la cancha de fútbol del poblado se agarraron a pelear y el que tenía la moto al dueño de la moto le metió varias puñaladas y lo mató pero vamos con esa mejor ya que la anunciamos de una vez no quiso devolverla el homicidio se presentó en la cancha del barrio el poblado el asesino fue capturado por la policía y ya entregado a un juez de garantías que lo juzgará por el delito de homicidio agravado y vamos con Jordán Sube dos campesinos abuelos cincuentones o no cincuentones se pusieron a pelear uno con revólver y otro con cuchillo y viene quien quien perdió la vida el pasado domingo 21 de mayo hacia las 10 y 25 de la noche un lamentable suceso se presentó en una finca de la vereda morros del municipio de Jordán Sube allí la comunidad alertó a la autoridad policial sobre una riña entre dos hombres los cuales tenían en su poder armas blancas y de fuego por desgracia uno de los involucrados fue impactado en el abdomen y en uno de los brazos por tres balas de un revólver calibre 38 el herido fue trasladado en ambulancia al hospital del municipio de Aratoca donde minutos después falleció es un caso que ya tenía casos de convivencia donde uno de ellos buscaron se presentó una viña ellos son vecinos y desafortunadamente usaron la violencia para solucionar estos problemas de convivencia que tienen invitamos a la comunidad en general que casos lamentables como estos no se vuelvan a repetir hay que buscar los mecanismos alternativos a la solución de conflictos donde nosotros tenemos que buscar el diálogo no usando la violencia que ahí tenemos en este momento dos familias lamentando la muerte de este ciudadano en un municipio donde nosotros totalmente bueno que bien que bien por la policía que hace esos controles y que hace esas campañas para que los ciudadanos arreglen bien las diferencias especialmente los campesinos que son gente tan buena Dios mío pero que a veces se agarran por pendejadas y no saben solucionar sus conflictos saludos para la señora secretaria de gobierno de Bucaramanga la doctora María Adela Pulido que ya va a empezar los controles en la avenida quebraseca entre carreras 13 y 14 donde se ubican los talleres callejeros de motos que donde algunos de ellos venden partes robadas de las motos que se roban las de Huesan y las venden allí también en la carrera 17 entre calles 49 y 50 además fuman marihuana botan el aceite a las alcantarillas hay contaminación no, no, no y en cambio los talleres que si están pagando los mecánicos que están pagando en un taller servicios arriendo empleados a eso no le llegan no le llegan los clientes ¿por qué? porque los que están en la calle así no hagan más barato pero la gente es cochina y cascarera y se va que le arreglen la moto a alguien que no tiene ninguna experiencia tampoco o alguien que no da ninguna garantía bien señora secretaria de gobierno de Bucaramanga así me gusta que siga haciendo las cosas bien para que nuestro alcalde Rodolfo Hernández quede dándole duro a los ratas de cuello blanco y a los otros también seguimos en Cimitarra este bus de la empresa Omega se volcó esta mañana ese bus venía con destino de Medellín a la ciudad de Bucaramanga al parecer por un micro sueño y por exceso de velocidad el conductor perdió el control del vehículo terminó rozando con las llantas del barranco y se volteó sobre la calzada al vehículo de la empresa Omega le taparon las placas con cartones y con otras cosas y con pisos de carro una persona quedó no le paso las imágenes porque son muy criminales son muy crueles pero una persona quedó totalmente desfigurada y desmembrada las piernas molidas porque lo sacaron de debajo del bus cuando lo sacaron ya estaba totalmente muerto Luna Mireya Valencia está en sintonía Juan David Rojas nuestro director de redes Mónica Yeler Gelbes Manuel San Antonio del Táchira Pablo Patiño de la Agencia de Publicidad Digital a los señores directivos del Centro Comercial de la Florida Andrea Giovanna Murillo en Granada Ometa Jesús Alirio el Negro Cosio también nos está sintonizando rapidito vamos Nelson Enrique Ruiz el Paseo Márquez ¿quién más? Juan Carlos Sánchez Cominos el concejal y próximo alcalde de San Julio Alá próximo gobernador hombre lo necesitamos ¿quién más? Juanda Diana Patricia Varón también nos está sintonizando son 150 personas que han compartido el programa ¿quién más? ¿quién? Omar Ortega Carlos Alberto Reyes Oscar Eduardo Sánchez Wilson Lopera Gabriel Galvis Duarte Marina Hernández José Luis Camacho Lucy Gutiérrez José Luis Pinto Fernando Enrique Ochoa Vangarita Nelson Velázquez Pereira Gilberto Pavón Nelson Enrique Ruiz Jaime Díaz Edinson Duarte Paula Pérez Piedradita ¿quién más? bueno muchas personas muchas gracias Mariela Bustos ¿quién más? uy no pero es que hay demasiada gente bueno gracias a Dios todo poderoso que nos bendice con muchos televidentes todos los días bueno Letelier peluquería el cambio de imagen las últimas técnicas en color para que usted no salga con el cabello de varios colores sino con un cabello bonito con un cabello rubio hermoso no con el cabello de la pede no vaya a la carrera 35-48-96 6-43-75-25 para que se pare su cita Letelier peluquería allá lo espera la señora Amparo lo espera también tiene barbería ¿no? barbería el corte vale 10 mil pesos para los que vayan de parte de impacto la queratina láser en 3D la tiene Detelier peluquería para los que vayan de parte de impacto 150 mil pesos nada más aproveche porque esto sí es una verdadera gaga y promoción seguimos vamos a continuar vamos con la pausa primero o vamos con los que pagan no mi viejo sazón porque es que yo mañana voy a ir a ¿qué quiero almorzar? muéstrenme a ver ¿qué quiero almorzar? mañana en el restaurante mi viejo sazón en la carrera 22 con calle 49 frente al parque La Concordia para que usted pida 6, 85, 15, 88 mañana pues a ver ¿qué almuerzo? voy a pesar de abajo un filete de ropa no puede ser ¿no? uy no el cerdo muy rico el cerdo mapanado el filete la lengua en salsa wow la sola lengua bien muy deliciosa las albóndigas son grandes le sirven a uno tres grandísimas sobre barriga bueno la chuleta de cerdo también me gusta a ver ¿qué otra cosa puedo almorzar mañana? a ver ¿qué vamos? hay cauro también claro hay sopa arroz principio yuca y bueno ¿qué más? ¿qué dice ahí? y ensalada hígado frito también me gusta chatas carne sudada carne asada carne oreada restaurante mi viejo sazón mejor pido a lo domicilio a los teléfonos que le voy a dar porque también tienen especialidades seis que Juan David rápido el domicilio de restaurante mi viejo sazón 685-1588 315-432-6944 Jairo Andrés Falcón su esposa bella Lady sus empleados sus suegros su mamá sus tías bueno todos están en sintonía y mi hermosa Sara Valentina yes está en sintonía bien bacano seguimos rápido vamos porque ahora vamos como en Bucaramanga en el barrio comunero fueron capturados estos tres ratas atracaban con un cuchillo y con un revólver de palo haciéndole creer a la gente que era un revólver de verdad ratas miserables que tenían azotado el barrio y atracaban especialmente mujeres la policía metropolitana capturó a tres hombres de 18, 23 y 26 años como presuntos responsables del hurto a una mujer los sujetos fueron detenidos en la calle novena con carrera 21 en donde al parecer habían atracado a una mujer al realizarles la requisa los uniformados les encontraron un arma corto punzante un juguete bélico de madera con el que intimidaron a la víctima y un celular avaluado en 800 mil pesos a los sujetos se les interceptó en un vehículo donde pretendían huir informaron las autoridades lancé cámaras y alarmas confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial lancé cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quimisión con lancé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet lancé cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 6 32 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Milón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado 4plus chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4plus en la perfumería de químicos y sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales fragancias de moda que cautivan visite nuestro único punto de venta en la calle 33 número 2694 junto al semáforo de la 27 haga sus pedidos al teléfono 632 3513 perfumes famosos a precios sorprendentes 4plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4plus seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero para los amigos que siguen con nosotros veamos como en girón no no en el choque múltiple que resultó en la carrera 21 con calle 39 por la irresponsabilidad de la misma policía de tránsito y agentes de tránsito de Ucaramanga hay que decirlo permiten que los vehículos se estacionan por el lado izquierdo y por el lado derecho de las vías y sobre los andenes motocicletas atravesadas que impiden el paso peatonal mire este choque que se presentó esto ocurrió como les decía en la carrera 21 mira la camioneta roja está mal parqueada cierto el bus intentó salir pero cuando intentó salir el del camión tenga le pegó a la camioneta y este man de la camioneta blanca también se metió a toda que irresponsabilidad de quien primera responsabilidad del vehículo mal parqueado la camioneta roja que tiene las estacionarias prendidas allí luego de este señor que no guardó la distancia de la camioneta blanca el del camión que cuando vio que el señor de la buseta salió pues tenga también intentó sacarle el quite y ahí fue donde mire que trancón tan tremendo pero tremendo trancón que formó y eso que no era la pico eran las 11 de la mañana y por qué está ocurriendo esto porque hay agentes de tránsito y de policía de tránsito que no están haciendo bien su trabajo y por eso por tipos mal parqueados es que hay trancones en la ciudad porque o se forman accidentes o hay dificultades lo cierto es que todo ocurre por mucha irresponsabilidad aunque yo quiero en este momento felicitar al señor director de tránsito Miller Salas porque por fin después de tanto estudio que no le sirvió para un carajo que tiene más cartones que un tugurio que no aplica el sentido común ha tenido que reversar seis decisiones estúpidas que ha tenido que tomar pensadas como la macuca de la sabiduría va a cenilla de la inteligencia como dice Jorge de Hondo un tipo que no aplica el sentido común el sentido común es hacer lo que está haciendo ahora saque a los agentes de regular saque a los policías de tránsito a que regulen los trancones de los semáforos y que sancionen pero también saque unas motos policías de tránsito y agentes de tránsito que patrullen y partan a todos fotomulta para los que estén parqueados sobre las avenidas principales y en horas pico a cualquier hora porque es increíble que se estaciona aquí nomás frente al edificio Finsema un doctor que amigo mío abogado que no voy a decir el nombre porque está aquí presente parquea la camioneta al frente así si abogado es el que se apartanlo no mentira ese man es responsable además es vendedor ciudadano saludo motero para todos rapidito bueno mire lo que ocurrió en las ventas ambulantes en San Andresito la isla también problemas de la movilidad pero que hacen los agentes de tránsito mire un taxi vea parqueado allá a la izquierda motocicletas también entonces que pasa la vía de dos carriles se convierte en uno porque la señora de los chuzos la que vende los ayacos la que vende los tamales la que vende el bómito y todas esas vainas se parquean ahí ¿por qué? porque la secretaría de gobierno de Bucaramanga no es diligente el director de espacio público es una caba calzones no sirve para un carajo sirve para lo mismo que sirven las tetas de los hombres o sea para nada no actúa no hace bien su trabajo mire la ciudad está llena de ventas ambulantes y yo no veo los escuadriones de espacio público de los camiones en los sitios críticos de movilidad ayudando a mejorar la movilidad qué mal por eso rápido ¿quiénes compartieron en el programa para despedirnos rapidito Juanda? vamos a saludar a los televidentes que a ver aquí están los que han compartido el programa en este momento saludos mire no me manden solicitudes de amistad porque yo no puedo Luis Alejandro Gómez Barbosa Lirio Castellanos Néstor Herrera Mari Mandieta Carlos Alberto Meneses Empresa Disigüez Sergio Bravo Yanet Carrillo Luzi Gutiérrez Angie Riática Jenny Romero Zaira Zuluaga el doctor José Ángel Amador que ese man como que le gusta ver televisión buena no es programita gays sino programas de hombre bien ¿quiénes más? bueno todos los amigos a los que están siempre en sintonía gracias porque tenemos más de 3 mil televidentes viéndolos solo por estos aparaticos por el celular Dios les bendiga la plaza de mercado de Kennedy va de cumpleaños y este domingo tiene una gran celebración tiene mariachis tiene orquestas tiene de todo allá está la negra Margarita Palomeque bailando salsa vea la de los jugos de la negra Margarita Palomeque Gustavito Quiñones los que vamos para Medellín Pilas estamos preparados porque salimos el viernes a las 4 de la mañana ya saben ustedes dos al pecho y uno arriba saludos moteros muchas bendiciones aquí comienza impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista y el transporte que se encuentra en la noche Gracias.